¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oye Yolanda! ¿No les dejo de comer a estos animales? ¡Pos ande, apúrese! ¡Búigale! ¿No más que ya nos vamos a ir al jaripeo? ¡Ándale muchachito! ¡Búigale! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho ¡Apa toro! ¡Calla va! ¡Másalo! ¡Ya lo raté! ¡Calla lo! ¡Ya lo tiré! ¡Acerra al hombre! ¡Ya lo acerré! ¡Venca las trancas! ¡Venca sin qué! ¡Monta cabresto! ¡Eso no sé! ¡Ay si no sabes te enseñaré! ¡Ea! 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 ¡Muchachos! ¡Allá va el toro! ¡No se lo dejen llegar! ¡Porque este toro es muy bravo! La vaca era colorada y el becerrito era moro La vaca era colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro ¡Apa toro! ¡Calla va! ¡Calla va! ¡Calla lo! ¡Ya lo tiré! ¡Calla lo tiré! ¡Calla lo hombre! ¡Ya lo acerré! ¡Venca las trancas! ¡Ya lo acerré! ¡Venca las trancas! ¡Venca cabresto! ¡Eso no sé! ¡Y si no sabes te enseñaré! ¡Ea! 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 ¡Muchachos! ¡Allá va el toro! ¡No se lo dejen llegar! Porque ese oro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear ¡Suscríbete al canal!